Música Consideramos en el Partido Comunista, en el futuro político del día de hoy, y hoy, reiteraron la importancia de la conmemoración del 80 aniversario de la gran huelga petrolera de diciembre de 1936 a enero de 1937. La gran huelga antiimperialista, la gran huelga desarrollada por los trabajadores petroleros y las trabajadoras petroleras contra el imperialismo y sus empresas transnacionales. En Venezuela, por la conquista de derechos colectivos, y que fue una gran jornada que además contó con la participación y el apoyo de amplios sectores y la solidaridad de amplios sectores del pueblo venezolano, de sus trabajadoras, de sus trabajadores, de sus capas medias, de sus profesionales y técnicos. Ya en el 36, con una conciencia patriótica antiimperialista y con algunas visiones de clase, acompañaron esta acción, la más grande huelga de los trabajadores petroleros y de las trabajadoras petroleras de Venezuela. El Partido Comunista reivindica esta jornada, tanto por lo que significó de lucha patriótica antiimperialista y de contenido clasista, como porque en su desarrollo, en su planificación, en su organización, en la confrontación con la patronal, con las transnacionales y con las propias autoridades del gobierno, el gobierno que seguía siendo un gobierno gómezista. Recordemos que la huelga se da en diciembre del 36, 37 y Gómez estuvo gobernando hasta diciembre del 35 y que el presidente que asume no es verdad que rompió con la concepción de dirección del Estado que venía desarrollando Gómez. Como recordamos, era su ministro de Guerrilla y Marina, pues, no era ninguna expresión de los nuevos sectores, de los sectores sociales democráticos, progresistas, de los trabajadores, las trabajadoras. Era el continuismo gómezista. Esa huelga fue reprimida, pero fue reprimida con una resistencia heroica de los trabajadores y las trabajadoras petroleras. Entonces, reivindicamos esa acción patriótica, esa acción antiimperialista, esa acción clasista. Reivindicamos esa acción heroica de los trabajadores y las trabajadoras. Reivindicamos la solidaridad del pueblo venezolano con las luchas de los trabajadores y las trabajadoras petroleras. Y reivindicamos el papel cumplido por el Partido Comunista de Venezuela en construcción, en la dirección contundente de esa huelga del 36-37. Reivindicamos a Manuel Taborda. Reivindicamos a Max García. Reivindicamos a Pantaleón García. Reivindicamos a José Martín Esposo. Reivindicamos a Olga Luzardo. Debemos reconocer el papel jugado por Juan Bautista Fuenmayor. Reivindicamos esa jornada de bautizo de la clase obrera petrolera como un hecho que además nos permitió al Partido Comunista conquistar nuevos trabajadores combatientes porque en esa jornada precisamente se incorpora a la acción directa de la lucha de clase un cuadro de las características del calibre del camarada Jesús Faría en la huelga petrolera del 36. Canta el Partido Comunista a Jesús Faría y a otro grupo de cuadros. Olga Luzardo fue parte también de los que acompañaron con la solidaridad. Aquí en Caracas el Congreso de Trabajadores Venezolanos en el que participó Gallego Mancera dirigente en ese momento de la Federación de Estudiantes Universitarios. O sea, la huelga petrolera fue una jornada inmensa de la clase obrera petrolera y del pueblo venezolano contra el imperialismo por la defensa de los derechos democráticos por la defensa de los derechos de la clase obrera cuando decimos que es antiimperialista es porque está defendiendo la soberanía el antiimperialismo uno de sus contenidos es la soberanía es la independencia si no, no es antiimperialismo si no, será cualquier cosa pero también defendía obviamente la soberanía pero queremos informarle al pueblo de Venezuela a sus trabajadores y trabajadoras que el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela ha decidido este sábado 17 realizar una sesión especial del Comité Central del PCB en Cabivas una sesión especial dedicada a la conmemoración de la gran huelga petrolera del 36 a los 80 años de la gran huelga petrolera del 36 el Comité Central del Partido numerosos voceros y voceras del movimiento obrero petrolero de distintas regiones del país y cuadros del Partido Comunista nos congregaremos en Cabimas este sábado 17 a partir de las 9 de la mañana para realizar un acto de reconocimiento a la heroica lucha de los trabajadores y las trabajadoras petroleras y al pueblo venezolano contra el imperialismo contra las empresas transnacionales y por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras una sesión especial para reivindicar la importancia de la clase obrera venezolana y el pueblo trabajador en la construcción de la fuerza necesaria para avanzar consecuentemente en la transformación revolucionaria de la sociedad venezolana que es lo que corresponde hoy y por eso el Partido Comunista dice ni pacto ni conciliación todo el poder al pueblo trabajador esa es la consigna central que incluso orienta nuestro desarrollo del decimoquinto congreso que realizaremos en mayo del próximo año y que también encabeza la jornada conmemorativa de este 80 aniversario de la gran huelga petrolera del 36 que no quieren ver y que también